Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Definitivamente, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, si todavía están en modo pereza, esta canción les va a levantar el ánimo porque a menos de un mes llega la época más importante para los colombianos. La Navidad y además ya estamos en noviembre con todas esas fiestas novembrinas que el maestro Efraín Mejía nos trae de acolación. Yo soy Sandra Pupo y junto al jefe de prensa de Berto Enrique Amor Bertrán les contaremos los hechos que fueron noticia esta semana en El Legislativo. Buenos días Sandra y a todos nuestros oyentes. Saludamos especialmente a la ciudad de Cartagena que en este mes de noviembre celebra sus fiestas. ¿Qué coincidencia la muerte en los últimos días del maestro Efraín Mejía quien se lució con la cumbia soledeña y esta canción dedicada precisamente a la heroica? Estos fueron los hechos más importantes de la semana en nuestra agenda legislativa. Inicia trabajo de la región administrativa de planeación del Caribe, RAP Caribe. Una de las metas es erradicar la pobreza. La plenaria del Senado aprobó reforma constitucional del monopolio de armas. Disfrutar las vacaciones en familia pero sin incurrir en gastos innecesarios. Consejo de los senadores de la Comisión Tercera. Proponen terminación de las EPS por la mala atención de las mismas. El senador Jorge Robledo promovió una audiencia pública. Y los senadores Edinson Delgado y Juan Diego Gómez pidieron presencia del Estado para solucionar problemas de buena aventura. Proteger a los niños de 0 a 6 años y apoyo a la cultura de Paipa. Iniciativas que tienen trámite por gestión del congresista Rigoberto Barón en el Legislativo. Antioquia contará con uno de los mejores escenarios para la práctica del tejo. Gestión de la senadora Olga Lucía Suárez se inauguró en Barbosa. Y crisis en las instituciones de administración pública en Cartagena ha ocasionado problemas en educación, seguridad y salud. Así lo aseguró el senador Fernando Araujo. Es importante el permiso especial para los venezolanos pero se debe hacer con urgencia. Una cumbre de empleo en la frontera colombo-venezolana. Así afirmó el senador Manuel Guillermo Mora. Bienvenidos a Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia. En Twitter e Instagram como arroba senado govco. Y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Los senadores de la región Caribe se reunieron en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional para buscar estrategias que fortalezcan la RAP de esta parte del país. Instalada recientemente en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué tareas se propusieron los congresistas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes? Pedro Elías Vargas nos amplía la información. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, se reunió a primera hora de este miércoles con los congresistas de la región Caribe y acordaron realizar la Cumbre Caribe el 30 de noviembre en el centro de convenciones del Hotel Santa María. Una de las metas de esta región es la erradicación de la pobreza. Muy importante esta iniciativa del Banco de la República, el doctor Adolfo Meysel, el doctor Jaime Bonet, que no es otra cosa que un análisis inuncioso y pormenorizado. A ver a dónde deben ir dirigidas las inversiones del Caribe colombiano para en 12 años poder equiparar nuestros índices de pobreza con el resto del país. Tenemos un rezago en pobreza absoluta, en pobreza extrema. De manera que el análisis importante del 30 en Santa Marta, vamos a escuchar las ponencias y se van a sacar las conclusiones. Y por supuesto que con esas conclusiones sabremos estratégicamente dónde deben ir dirigidas las inversiones. La articulación de la RAP Caribe, ¿cómo vendría? La RAP necesita dientes para poder viabilizar proyectos de inversión. Una falencia del Caribe colombiano, y lo dijo Adolfo Meysel ahora, son los gobernantes y congresistas costeños los que más piden recursos del presupuesto nacional. Pero no son los que más logran porque no hay capacidad en el Caribe para la viabilización. Qué bueno, por ejemplo, en la RAP Caribe, en asocio con las universidades de la costa, poder tener la posibilidad de viabilizar esos proyectos y, por supuesto, priorizarlos de cara a los presupuestos de los planes nacionales de desarrollo. De manera que una cosa es el diagnóstico que vamos a tener en Casa Grande y otra cosa es el cómo. Voces del Senado Con 51 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó la reforma constitucional que asegura el monopolio legítimo del uso de las armas y prohíbe la creación de grupos paramilitares. Ampliamos esta noticia. Sandra Pupo. Por vía fast track, el Senado aprobó reformar la Constitución y dar vía libre al Estado para utilizar las armas entregadas según el acuerdo pactado en La Habana. El articulado se expresa que esta reforma es como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Al respecto, el senador Jaime Amín, del Partido Centro Democrático, advirtió que con dicha aprobación los congresistas serían corresponsables del paramilitarismo. Quiero hacerle una advertencia muy cómoda y respetuosa a este Senado. Como lo dijimos en la pasada sesión, con la elevación de esta prohibición a categoría normativa, el Estado colombiano en adelante y hacia atrás en la revisión de los procesos donde ha estado presente el fenómeno del paramilitarismo, se hace corresponsable porque esta norma lo que significa es que el Estado auspició de manera consciente la conformación y la articulación de grupos paramilitares. Es muy importante recalcar que la jurisprudencia ha hablado del hecho del legislador y de la responsabilidad del hecho del legislador. Y cada uno de los senadores que votaron en la tarde de hoy elevar el prohibicionismo del paramilitarismo, pero no de la guerrilla, ambas formas de violencia criminal que han azotado a la sociedad colombiana. La norma también prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas o paramilitares. Sandra, no sé si te has dado cuenta que ya estamos en noviembre y es hora de ir pensando en las vacaciones. Es verdad, Deberto, y a finales de este mes, bueno, ya comienza diciembre, salen los estudiantes a vacaciones y los padres de familias ya están pensando en el presupuesto y en los lugares a donde ir a disfrutarlas. Y para que usted, amigo oyente, no tenga que pasar penumbras en el mes de enero, luego de haber estado en vacaciones, lo invitamos a escuchar los consejos de varios senadores. Adelante, Pedro Elías Pargas. Los senadores Olga Lucía Suárez, Iván Duque y Antonio Navarro Wolf dan algunos consejos a los oyentes de Voces del Senado. Escuchemos inicialmente al senador Antonio Navarro Wolf del Partido Verde. Todavía faltan unos días para vacaciones, pero ya vienen. Pues hay que disfrutar de unas vacaciones como estas, que son de Navidad y Año Nuevo en familia. La gran fiesta de la familia colombiana es Navidad, así que pues que estén con sus familias en estas fiestas navideñas y que no gasten demasiado, que no se, tampoco se desmanden en el gasto porque después de la tercera no está haciendo el cansancio. De manera que se gasten moderadamente. Yo sé que los bancos ofrecen todo tipo de, y los almacenes, todo tipo de créditos, pero acuérdense que toda deuda hay que pagarla en la vida. De manera que disfruten de la fiesta, que sean moderados en el gasto, que no tomen demasiado trago, que se les daña el hígado, que además del bolsillo y que se les vaya muy bien. Por su parte, el senador Iván Duque del Partido Centro Democrático indicó que, abro comillas, se deben aprovechar los espacios que permiten las vacaciones para estar en familia, para dialogar y para compartir. Que aprovechen las vacaciones para disfrutar más que todo en familia, en esos pequeños espacios, en compartir, en cocinar juntos, en tener el espacio para rezar, en tener el espacio para dialogar, más que en convertir estas fiestas simplemente en un tema utilitarista o mercantilista. Este espacio de noviembre y diciembre tiene que ser para recogerse, para reflexionar y para que padres e hijos se disfruten los unos a los otros. Comprar a tiempo, comprar barato y mucho cuidado con pasar a la tarjeta de crédito. La senadora Olga Lucía Suérez coincidió con sus compañeros que las vacaciones deben servir para compartir y fortalecer los lazos familiares y sugirió algunos sitios para visitar en estas vacaciones. Es lo que queremos, que las familias sigan unidas, que las familias compartan en estas vacaciones, que se entreguen a sus hijos, a su familia, porque es la esencia de todos nosotros. Y hay unos sitios en Antioquia, hay unos municipios que realmente son de mucho turismo, de mucha paz, de mucha tranquilidad, donde se puede compartir en familia y los gastos no son tantos. Yo que estoy en la Comisión Tercera, que sabemos la situación del país y que muchas familias hoy dicen no poder salir a compartir por tanto gasto, pero también eso depende para los sitios donde uno se vaya. Entonces en Antioquia hay unos recorridos muy, muy lindos por el oriente antioqueño, donde pueden estar y podemos estar, en el Peñol, en la Piedra del Peñol, en Guatapé, donde hay represas, donde hay sitios turísticos muy lindos, donde se puede almorzar en familia y no es costoso, y donde hay un transporte bueno que tampoco es costoso. También tenemos unos sitios en el suroeste antioqueño muy especiales, en el municipio de Jardín. Jardín es de los municipios más lindos nuestros en Antioquia y allá hay unas trucheras y unas paneleras donde la gente puede compartir cómo se hace todo el proceso de la panela, que es una bebida muy paisa, que es una bebida que a todos nos encanta, y que el tema de las trucheras allá se almuerza en familia y, como decimos, todo hecho en casa y dio unos precios muy bien y es un municipio muy lindo. Voces del Senado. Datos muy interesantes sobre las anheladas vacaciones. Y cambiando de tema, la mala atención a los usuarios que se reflejan en la falta de medicamentos, demoras en los tratamientos médicos, en las citas médicas con especialistas y medicina general, son algunos de los motivos por los cuales considera el senador Jorge Enrique Robledo que las EPS se deben acabar. Estas fueron las conclusiones de la audiencia pública que, por iniciativa del congresista Robledo, se llevó a cabo en la Comisión Quinta. Más detalles sobre este tema los tiene Carolina Martínez. Para los micrófonos de voces del Senado nos va a hablar el senador Jorge Enrique Robledo, quien nos va a dar las conclusiones de la audiencia pública que realizó en la Comisión Quinta del Senado. Hablaron como 20 especialistas en salud, gente dura del tema de la salud, dirigentes gremiales, médicos, estudiantes de medicina, bueno, gente que sabe. Yo diría que las conclusiones fueron dos, dos principalmente, pues muchas más cosas. La primera, que el sistema de salud colombiano es un desastre. El gobierno está intentando decir que no, que las cosas están bien, pero eso no es cierto. Y no es cierto porque mire cómo lo resumimos ayer. Primero, la gente en Colombia se enferma y se muere de males que la medicina sabe curar. O sea, que se mueren y se enferman y sufren, pues digamos de manera absurda, porque la medicina podría resolver eso. Segundo, la situación de los médicos, las enfermeras, toda la gente que trabaja en el sector es calamitosa. O sea, ahí hay un problema social y económico gravísimo. Y tercero, las propias EPS, las clínicas privadas, hospitales públicos, están en una crisis pavorosa. O sea, que el sistema se está hundiendo. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Y la segunda, esto no se arregla con pañitos de agua tibia. Aquí llevamos más de 20 años el gobierno, todos los gobiernos poniendo los pañitos de agua tibia, que una cosita por aquí, que otra no. No, aquí necesitamos eso una cosa de fondo. Y una cosa de fondo quiere decir que no más EPS. O sea, esto hay que diseñarlo de otra manera. Hay países del mundo donde no hay EPS. En Colombia misma, por ejemplo, el Magisterio y la Fuerza Pública no tienen EPS. O sea, no es verdad que eso necesite. Y esas EPS se volvieron un estorbo para resolver los problemas. Esa es, digamos, la conclusión principal. Otras conclusiones. Se necesita medicina familiar, por ejemplo, que es muy cercana a la gente. La prevención tiene que ser importantísima. Es obvio que es mejor prevenir la enfermedad que curarla. Eso lo entiende cualquiera. Pero las EPS no lo entienden, ¿no? Porque el negocio de ellos es gastar plata en la enfermedad. Entonces, fue realmente muy importante lo que hicimos. Yo quedé muy, muy contento. Senador, ¿hay escasez de especialistas en el país? Sí, hay escasez de especialistas en el país. El tema es particularmente ese. No se tocó en detalle. No alcanza uno, ¿no? Porque es que los temas son tantos. Pero yo te doy mi opinión. No hay escasez de especialistas en el país. Porque, y ahí habló un estudiante de medicina, el sistema de formación de los médicos es terrible. Hasta las universidades, el pregrado, las cosas más o menos funcionan. Pero lo que sucede ya con los médicos internos y residentes, que son los especialistas, es calamitoso. Entonces, especializarse en Colombia se volvió casi imposible. Debates de control político en plenaria. Con constancias presentadas por los senadores Edinson Delgado, del partido de la UBI, el conservador Juan Diego Gómez, se pidió al gobierno nacional que le ponga la lupa a la crisis agropecuaria e indígena. ¿Por qué lo hicieron? Sandra Popo nos cuenta. El senador Edinson Delgado expresó su preocupación por las demoras en el trámite del proyecto de ley por el cual se crea el Patrimonio para el Desarrollo de Buenaventura, acuerdo que surgió como resultado de los diálogos entre el gobierno nacional y los ciudadanos de Buenaventura, con el fin de promover el desarrollo social y económico de la región pacífica. Hablé de la gran inquietud que tenemos algunos congresistas y especialmente los que tenemos muchos vínculos con el pacífico y tiene que ver con el proyecto de ley en el cual se crea el Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de Buenaventura, que fue un proyecto resultado de los acuerdos entre el gobierno nacional y toda la comunidad de Buenaventura, porque van pasando los días y la comunidad siente que se le está virlando esa responsabilidad que hoy ha recaído en el Congreso de la República. El senador Delgado aclaró que el paro de la comunidad indígena puede incidir en el buen juicio de la votación del proyecto y solicitó a la plenaria del Senado votar positivamente para el avance de esta iniciativa que impulsa el progreso en el puerto más importante del país. Hoy hay un paro, inclusive hay cierre de vías en Buenaventura por los indígenas, igual sucede en el Cauca. Me da un temor grande que esto se vaya a convertir en una corriente negativa que puede lógicamente incidir en el buen juicio, en el buen comportamiento y en la actividad normal de esta ciudad-puerto. Al respecto, el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador aseguró que la crisis del sector agropecuario y de comunidades indígenas debe ser un punto principal de negociación en la agenda del gobierno nacional. Y aseguró que el señor Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, no le ha dado el trato adecuado a la resolución de dicho conflicto. Le quiero hacer un llamado al gobierno nacional, que tiene una persona en la Agencia Nacional de Tierras que no conoce ni siquiera los dirigentes indígenas del país, que no se ha sentado ni siquiera en las distintas manifestaciones ni en las mesas de negociación a poner la cara, porque todo el tiempo el ministro de Agricultura anterior, Aurelio Iragorri, estuvo cubriendo con su trabajo, a veces con sensatez y a veces con insensatez, y logró cubrir esta situación. Voces del Senado Eberto y oyentes, ¿sabían ustedes que en el año 2000 el juego de tejo, también conocido como turmequé, fue declarado por el Congreso como el deporte nacional? Claro que sí, y además ese deporte se viene practicando desde hace más de 500 años en nuestro país. Adicional a ello, ya lo están practicando en varios países de manera virtual. Pedro Elías Vargas, con más información sobre este tema. Así es compañeros, hoy día se juega en todo el territorio nacional y en algunas poblaciones se torna en punto de encuentro, como lo es en Barbosa, Antioquia. Para la senadora de ese departamento, Olga Lucía Suárez, la inauguración de uno de los mejores espacios para la práctica de este deporte le es muy grato, toda vez que ella fue una de las facilitadoras para que hoy día sea una realidad. La experiencia y el cariño de gestionarle 500 millones de depósitos a nivel nacional para que hoy culmináramos con esta alegría y que toda la gente, toda la familia de Barbosa se congregue aquí a cosas tan importantes como es el deporte. Yo pienso que el deporte no solamente forma a la gente para que lo practique, sino que forma a la gente para la vida. Asimismo, el alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, manifestó que, abro comillas, este escenario del campo de Tejo es muy importante para nuestro municipio y fue uno de los retos que asumí cuando llegué a la alcaldía. Estamos ya inaugurando un escenario muy importante para nuestro municipio, es el escenario de la cancha de Tejo. Creo que fue un reto que yo asumí cuando llegué a la alcaldía de volver a activar este escenario. Hoy es una realidad. De igual forma, el presidente de la Liga Antioqueña de Tejo, Gustavo López, expresó que, abro comillas, desde la presidencia de la Liga hubo mucha preocupación por este campo deportivo, toda vez que se iba a realizar un nacional de ese deporte en este escenario. Con este escenario hubo mucha preocupación. Preocupación en el sentido de que veníamos constantemente a darnos cuenta que era lo que estaba pasando, que las cosas sí se hicieran como se debían hacer, que el escenario coteara totalmente reglamentario, porque estábamos a puertas de hacer un nacional en este escenario. Entonces, la inquietud era constante de estar viniendo, viniendo, hablando con los ingenieros, hablando con los arquitectos, hablando con el secretario de deportes, y de verdad que hoy en día podemos mostrarle un escenario a la comunidad barboseña. Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado Sandra, esta es una buena noticia para las madres gestantes o en etapa de lactancia que se desempeñan en la profesión más linda del mundo, la docencia. Ellas pueden ser beneficiadas por un proyecto de ley que radicó el senador boyacense Rigoberto Barón. Carolina Martínez nos cuenta los detalles de esta iniciativa. La iniciativa busca que las mujeres docentes en etapa de gestación o de lactancia deben ser ubicadas laboralmente en plazas próximas a los centros médicos que brindan atención especializada en salud para ellas y para sus hijos, entre la edad de 0 a 6 años. La ley para reformar la ley 715, la ley de educación, se reforma los artículos 6, 7 y 10, donde decimos que los docentes que sean nombrados y que tengan gestación y que tengan los primeros 6 años de vida a sus hijos los puedan asignar a las instituciones educativas más cercanas a los centros de salud precisamente para velar por la niñez, para velar por los hijos de estos docentes porque a veces vemos que los trasladan, los ubican en las regiones más apartadas, en las instituciones educativas más apartadas de cada uno del municipio si van a tener problemas con los niños cuando los quieren llevar al médico, cuando se les enferma. Entonces nosotros hemos querido modificar estos tres artículos para que los rectores, para que los secretarios de educación, una vez eleve a norma legal, puedan hacer estas reubicaciones de todos los docentes, de las docentes que estén embarazadas y que tengan niños menores de 6 años. Voces del Senado Eberto, por otra parte, el congresista varón también radicó otro proyecto que busca declarar patrimonio cultural e inmaterial de la nación el Concurso Nacional de Bandas de Paipa Boyaca. Sobre este tema, volvemos a escuchar la voz de nuestra periodista Carolina Martínez. La iniciativa también contempla que se declare a la Corporación Concurso Nacional de Bandas de Música de Paipa Corpo Bandas como gestores y promotores de la celebración de Concurso Nacional de Bandas en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. Indicó el senador varón sentirse muy orgulloso de este evento, que es una muestra cultural de gran importancia para el país y para el mundo. Que el Festival Nacional de Bandas que se desarrolla en el municipio de Paipa a finales del mes de septiembre, inicios de octubre de cada año, que lo organiza Corpandas sea patrimonio nacional, cultural y material. Es un festival que tiene 43 versiones y el gobierno nacional muy tímidamente ha venido reconociéndolo como un patrimonio cultural y material de la nación y por eso hemos presentado este proyecto de ley. No solamente para darle honores, sino también que el gobierno nacional lo incluya presupuestalmente cada año, como se hace con el Festival de Negros y Blancos, como se hace con el Carnaval de Barranquilla, como se hace con el Festival Vallenato, para que este municipio pueda desarrollarlo sin ninguna premura económica. Igualmente unas inversiones importantes como la concha acústica, porque estas 43 versiones se han venido desarrollando a la interteria y nosotros queremos un festival tan importante donde se convocan. Las bandas de música nacionales que se vienen haciendo convocatorias y selecciones en cada uno de los departamentos y en este festival vienen a participar las mejores del departamento Ayacay de la Nación. Por eso queremos que el gobierno nos acompañe con una concha acústica y también se comprometa con los recursos para hacer cada año este festival. Y a propósito de Cartagena, la situación político-administrativa de la capital de Bolívar fue objeto de análisis. Uno de los congresistas del Centro Democrático, Fernando Araujo, se refirió a este tema. Ha dicho que se está retrasando el desarrollo de la ciudad. ¿Por qué hizo esta declaración? ¿A qué se estaba refiriendo? Sandra Pupo, con más información. La alerta de la crisis institucional de Cartagena fue dada por el senador Araujo durante una constancia en plenaria de Senado expresando su preocupación por las elecciones atípicas que se avecinan en Cartagena, causadas por la privación de la libertad de dos registradores, la destituida contra Lora, dos concejales y el alcalde de la ciudad de Cartagena, capturas realizadas por orden judicial. Cartagena de Indias atraviesa la más profunda crisis institucional de la historia reciente. Dos registradores, la destituida contra Lora, dos concejales y el alcalde están privados de la libertad por orden judicial. Hay dudas sobre otras decisiones del Consejo Distrital y dudas sobre algunas actuaciones de la administración distrital. Además, invitó a los partidos políticos a centrarse en los temas importantes que están deteniendo el desarrollo de la ciudad, como el reto de disminuir los altos índices de pobreza extrema y el mejoramiento de la seguridad en el distrito turístico. Cartagena no puede seguir al garete. Espero que la renuncia del alcalde y la convocatoria a elecciones atípicas no motive a los partidos a entrar en una guerra campal por la distribución del botín burocrático ni por la apropiación del presupuesto de más de un billón de pesos del distrito. Las cifras de inseguridad en la ciudad de Amurallada son alarmantes. Entre ellas, más de 10.000 niños y 15.000 jóvenes han desertado de sus estudios. Y además, ninguna de las instituciones educativas logró destacarse en el ranking nacional, puntualizó el congresista Araujo. Lo que requiere Cartagena ahora es un gran acuerdo cívico y político entre la sociedad civil organizada y los partidos sobre la base de la erradicación de la pobreza extrema y el mejoramiento de la seguridad. A pesar de que la ciudad tiene un gran potencial, más de 294.000 personas viven en pobreza y más de 55.000 viven en indigencia. En materia de seguridad, hasta agosto de este año se registraron 153 homicidios y 1.233 casos de hurto común. A esto hay que sumar el aumento del microtráfico en los barrios. Solo la incautación de marihuana aumentó en 783% entre el año pasado y este. En el 2016, en Cartagena se registraron 10.568 niños y 15.000 jóvenes entre 15 y 16 años que permanecen por fuera del sistema educativo. Como una solución, el congresista aseguró que se necesita una reforma a las instituciones que den confianza a la comunidad y proporcionen bienestar al Departamento de Bolívar. Voces del Senado Les cuento que a través de una resolución firmada por la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, se pidió un permiso especial de permanencia en el país de un máximo de dos años, el cual beneficiará a más de 200.000 hermanos venezolanos. Al respecto, Eberto, se pronunció el senador Manuel Guillermo Mora del Partido de la U, quien señaló que es importante el permiso especial para los venezolanos, pero que se debe hacer con urgencia una cumbre de empleo en la frontera colombo-venezolana. Carolina Martínez habló con el congresista Mora. Nos acompaña para micrófonos de voces del Senado el senador Manuel Guillermo Mora del Partido de la U. Senador, ¿qué opina que a los venezolanos se les dé dos años más para poder adquirir las licencias temporales laborales? Bueno, la verdad es que, así como han entrado cerca de 260.000 colombianos venezolanos que vivían en la hermana república, que nacieron allá pero son hijos de colombianos, pues nosotros en la frontera somos muy solidarios. Pero hemos dicho al gobierno nacional la necesidad de implementar políticas de empleo, hacer una gran cumbre de empleo, porque así como le están dando los permisos, muchas personas también están dejando su trabajo. Y la idea es darle la bienvenida también, pero no atraerlo, sino simplemente un tanto de solidaridad, pero también un plan de choque porque muchas personas, un salario mínimo ya estaba de 60.000 pesos, hoy en día por 200, 300.000 pesos está llegando la gente a trabajar y ni un salario mínimo. Entonces la situación es bastante crítica, un 18% de desempleo en Cúcuta, en el área metropolitana. Y hoy pues el llamado es simplemente a hacer esa cumbre de empleo que permita desarrollar la zona, que permita generar empleo, que es Cúcuta, que tiene un 18% de desempleo más grande del país. Senador, ¿considera usted que el ingreso de venezolanos a nuestro país en cuanto al sistema de salud puede deteriorar el servicio a los colombianos? No, la verdad es que lo importante es que se le está dando toda la solidaridad en la parte de la salud, en la educación. Lo importante es que el gobierno nacional pues asuma esos costos y le pueda girar los recursos necesarios para los hospitales. Los hospitales, los directores de hospitales han manifestado que no tienen problema de recibir la gente, prestarles el servicio, pero siempre y cuando, como lo estamos haciendo hoy, pues también se les pueda pagar a esos hospitales de manera oportuna y no se quede con la deuda. Vemos casos como permanentemente están llegando muchos venezolanos o colombianos que vivían en Venezuela a utilizar el servicio de salud que hoy ya no lo tienen. No más por dar un ejemplo, un aparato de resonancia que anteriormente en San Cristóbal duraban cerca de un mes, tenían 200 y 300 visitas. Hoy en día pues la verdad que el aparato está dañado, no hay quien lo arregle y todo está llegando al Arasmo M2 en Cúcuta. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gov co y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. De esta forma, amables oyentes, terminamos por hoy la emisión de Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, donde podrán explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República. Asimismo, esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado en el Canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y media de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Los invitamos a que no se desconecten de la Radio Nacional de Colombia y disfruten de la buena música de antaño con el programa Las Mañanas de Ayer.